Sinceramente mal, ¿no?, el barrio. Acá se ven al frente, bueno, cosas que se están mejorando, que son acá de la planta de litio, de el zapla, ¿ves?, que se hicieron, bueno, que se están haciendo cosas, digamos, para mejorar, ¿no?, digamos, una empresa, digamos, del Estado, ¿no? Y, bueno, ojalá que de una sola vez se tome el toro por las hatas y nos acordemos del barrio, ¿no?, porque lamentablemente, lamentablemente ya venimos bregando hace años acá por que mejoren las cosas, pero lamentablemente no podemos esperar un acto para que se haga limpieza, para que se corten los patos, para que se arregle, ¿no? Nos sentimos ya, ya, esto viene ya hace años, Ortiz, Palomar, y, bueno, esta intendencia, ¿no?, siempre prometieron, dijeron que iban a faltar a la calle principal, a la DM y Valderrama, que iban a hacer un acceso, se rompió la, en la época de Ortiz, se rompió la barón de Holber, nunca más, ¿no?, creo ahí un lamento, y, bueno, y era iluminada, y resulta que después se sacaron de un día para otro la jirafa, ¿no?, del acceso, donde está acá la entrada, digamos, la jirafa, y, bueno, y nunca más se preocuparon por la iluminación de esa vía de acceso, ¿no?, el otro día hubo un accidente, un muerto, y, bueno, son cosas que, digamos, eso fue por la maleza, ¿no?, que hubo esa obligación en el municipio, por eso uno pago el impuesto, que tengan que venir a preparar el barrio, digo, para una fiesta, ¿no?, que es el aniversario del barrio, y, bueno, siempre fue así, pues, lamentablemente es así, ahora el 11 de octubre lo mismo, ves, hay una fiesta de acá, del barrio, y empiezan a limpiar todo. ¿Y el micro basural? El micro basural se hizo, ¿no?, o sea, antes los vecinos cuidamos, el otro día, lamentablemente tiraron, pero no se volvió a juntar, ¿no?, la basura. Ojalá que la gente no sea desaprensiva y haga caso, bueno, a estos focos infecciosos, ¿no?, que son los micro basurales.